Es muy agradable tener unas vacaciones. Me encanta acampar. El fuego se está apagando. Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia. El libro de cuentos está en la Casa Rodante, Verde. Gracias, Amarillo. Oye, un momento. Esas maderas detienen las ruedas. Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Gracias, Verde! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Oh! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio. ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Todo listo, Erick! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Qué fue eso! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Max se quedó sin combustible! ¡Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Erik hizo un puente! ¡El cemento está casi seco! ¡Adelante, Max! Parece que Max aprendió su lección ¡Gracias, Max! ¡Otro problema resuelto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Se ven muy bien, mecánicos! ¡Ya están listos para Halloween! ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, verde? ¿Hay un monstruo afuera? ¡Ah! ¡Ah! Mejor iré a revisar No se preocupen, mecánicos No existen los monstruos ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bien, amigo? Ven hacia la luz Ay, amigo Max Necesitas una limpieza de Halloween Vamos a meterte al lavado No se preocupen, mecánicos Recuerden, no existen los monstruos Cuando quieras, Max Estás listo, Max Ya no das tanto miedo ¡Feliz Halloween a todos! Bienvenidos al taller de Gecko Es un hermoso día soleado Y rojo va a subir al techo Instalamos unos nuevos paneles solares Absorberán la energía del sol Y darán energía limpia a todo el taller ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! Estás muy sucio Y apenas te lavamos ayer ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio! ¡Y listo para viajar, Bobby! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol Dándole a Bobby energía limpia para que corra ¡Muy bien! Nos veremos para más información y diversión En el taller de Gecko Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos Azul, ¿puedes ir por la pintura verde Y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! Fiona tuvo un golpe en su parachoques ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor ¡Vamos a hablar! El pegamento no debería ser verde. ¡Azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera. ¡Ay, no! Están totalmente pegados. Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque. ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Y Fiona y yo nos vemos como nuevos! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡No! 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 No les daré ningún dulce, a menos que me asusten. Y nada me asusta a mí. Es inútil. Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Volvieron tan pronto? Oh, lo siento, mecánicos. Esperen, ¿qué dices, bebé camión? ¡Ajá! Esa es una buena idea. Otra vez esos que intentan asustarme. Déjenme en paz, no quiero. ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Santos tornillos giratorios mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡Éx!! ¡Bueno! ¡Necesitamos! ¡Necesitamosarr ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡Muy bien! Así está mejor. Tus engranajes ya no rechinan. ¡Inténtalo, Trevor! Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¿Listos, mecánicos? ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy nueva en la ciudad! Me llamo Kat y mi deber es rescatar Vine para que todos estén a salvo ¡Hola, Kat! Soy Gecko Y ellos son los mecánicos Hoy vinimos de día de campo ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí Acércate un poco, Tilly ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Oh! ¡No lo enganché! ¡Oh! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, Azul! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Jeje! Así es. Gracias por la ayuda, Kat. Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T, yo la comabreja, demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar en mi maravilloso turbo camión gigante. Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. Nunca me has defraudado. ¡Correcto, Gecko! La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde. ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador. Combinará con mi hermoso reloj. ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Adiós! Muy bien, mecánicos. Max quiere mejorar en sus saltos. Así que necesitamos ajustar su maquinaria. Azul, ¿podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko. ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es. ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota un poco. ¡Mecánicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, mecánicos! Creo que el gato para autos está descompuesto. ¡Espere un minuto! ¡Está bien, Max! ¡Vamos, pruébalo! Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! ¡Hola a todos! Es el cumpleaños de Verde y estamos preparando una fiesta en la playa. ¡Te tengo! Estos son globos de helio, así que se elevan. ¡Ah! Todo está listo. Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de Verde. ¡Cuidado, Fiona! No conduzca sobre... La arena mojada. ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí, Fiona! ¡Ajá! Podríamos usar tus globos para ayudarla, Verde. Sé que te encantan tus globos, pero Fiona los necesita. ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, Verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Hola, Bobby! ¡Ay, no! ¡Reemplacemos ese viejo parachoques! ¡Ay! ¡Muy bien, mecánicos! ¿Podrían quitarle el parachoques, por favor? ¡Con mucho cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Coordinense, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Gracias, Verde! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no! ¡Tendrán que terminar la reparación solos, mecánicos! ¡Verde! ¡Fiu! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no, mecánicos! ¡Necesitan trabajar en equipo! ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Oh! ¡Ah, gracias, Verde! ¡Ahora, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien. Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. ¡Quieres ser como tu hermano! ¿Verdad, Molly? ¡Espera un minuto! Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gecko, ya verás. ¡Estás casi listo, Max! ¿Qué es eso? ¡Ahora, Max! ¡No! 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 ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¿Listo, Rojo? ¡Ahora! ¡Activa el plan B! Todo está bien, Molly. Sé que solo quería ser como tu hermano mayor. Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! Gecko cree que puede hacer mejores resortes que yo. Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor. Cuídate mucho, Molly. ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Hay mucha basura! ¿Y mamá recicladora no se ve muy feliz? ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto. El rastro sigue a la izquierda. ¡Es Dylan! ¡Oh! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Mecánicos! ¡Mecánicos! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Reutilicemos la basura para salvar el planeta! ¡Usando cosas que ya habíamos tirado! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! ¡Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura! ¡Puerta reparada! ¿Lista la clasificación? ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Est4 de esta parte! ¡Yerh! ¡Vamos! ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! Su centro de carga se desenchufó durante la noche. Con razón no tienen ganas de trabajar. ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! Todos tienen batería ahora. Así que, ¡vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Jejeje! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Aaah! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera, porque la escalera de Fiona está atascada. ¡Es muy alta! Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona. ¡Jejeje! ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta! ¡Tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¿Listo, Azul? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Busquen carne asada gratis para todos los clientes! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Cocinaré más rápido! ¿Huelen un olor a quemado? ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Sumbrisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Oh! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Oh! ¡Detengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Está listo, Erick! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¡Aguapa, Mati! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Erik encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! ¡Me pregunto qué será eso! ¡Tranquilo, amarillo! ¡Puede que no sea oro! ¡Pero eso no significa que no sea un tesoro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! ¡Pero... ¡Algo hace falta! ¡Ah! ¡Guau! ¡Erik encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? ¡El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro! ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah! ¡Miren! ¡Son los gemelos, Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Ah! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¿Azul? ¡Te haremos una revisión! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! Bueno, parece que todo terminó bien ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! No se preocupen. Tengo mi caja de herramientas. ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Qué? ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas. Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko. Hola a todos. Hoy estamos dándole servicio a Fiona el camión de bomberos. Ha sido un día pesado. Disculpen. Bueno, ahora que sigue mecánicos. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! Creo que esto es tuyo, Azul. Ahora, ¿qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gekko! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Ehe, he, he, he! ¡Mmm! La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan. Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás. ¡Je, je! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Vamos a necesitar la ayuda del sol y también para Dylan! Esta batería se cargará con los paneles solares, mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Vamos! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Je, je, je! ¡Buen trabajo, verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Ah! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Ah, hola, rana! ¡Je, je! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Sylvester o SIL para abreviar. ¡Hola, Sylvester! ¡Es un placer! ¡Ah! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tilly grúa! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro! ¡Ey! ¡Ese botón no! ¡Ajá! ¡Sabía que solucionaríamos esto! ¡Vamos, SIL! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Ajá! ¡Sácame de aquí, Sylvester! ¡Eres muy malo, Barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Ajá! ¡Creo que te vendría bien visitar mi autolavado! ¡Y usted también puede venir, señor comadreja! ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Ti-ti-ti-tiri! ¿Me pasas la llave inglesa, Azul, por favor? ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Eso parece bebé camión! ¡Me pregunto qué estará pasando afuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Ah! ¡Cómo lo apago! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí! ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh! ¡Lo sé, mamá recicladora! ¡Necesito apagar la alimentación! ¡Pero no puedo usar una herramienta de metal! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ajá! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Están todos bien? ¡Oh! ¡Genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¿Cómo están todos? ¡Estamos por instalar una modificación para Trevor! ¡Verde! ¡Por favor! ¡Verde! ¡Por favor! ¡Me pasarías el... ¿verde? ¡Verde! ¡Verde! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verde está regando nuestro árbol favorito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Fuera del camino, pequeño! ¡Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra! ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Ja, ja! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Ja, ja! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trebor! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ajá! ¿Lo ves, señor comadreja? Este árbol es importante. En él crecen ricas manzanas. No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol. ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, Verde. Fuiste muy valiente y protegiste el árbol. ¡Bien hecho! Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko. Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia. ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! Creo que golpeó una roca. ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. Serás valiente, ¿verdad? ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Oh! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Gracias, mamá camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Hasta ahora todo va bien! Recuerden todos, es el día de San Valentín y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás. ¡Es un gran secreto! Así que... ¡Shh! ¡Ustedes preparen todo! ¡Yo distraigo a las mamás! ¡Adiós! 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 ¡Tenemos que asegurarnos de que tus rines estén limpios, mamá! ¡Miren esto! Creo que solo fue... el viento. ¡Vamos! ¡Hay que revisar sus limpiaparabrisas! ¡Todo listo! ¡Terminamos! ¡Tarán! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! ¡Pero todo fue idea de Bebé Camión! ¡Oh! ¡Bien hecho, Bebé Camión! ¡Tus mamás están muy agradecidas contigo! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día ocupado! Bebé Camión y Max, el camión monstruo, necesitan neumáticos. ¡Pero, ¿dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo. ¡No! Creo que algo no está bien ¡Vamos, Amarillo! ¡Los neumáticos fueron intercambiados! ¡Está bien! ¡Todos cometemos errores! ¡Hay que poner los neumáticos en su lugar! ¡Ay, no te preocupes, Max! ¡Pronto estará todo en orden! ¡Uh! ¡Puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo Pero traes los neumáticos de Max Tenemos que devolvérselos ahora ¡Bien hecho, bebé camión! Siempre es importante devolver las cosas Después de pedirlas prestadas ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡¿De dónde salió todo esto?! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh, señor comadreja! ¡Está bien! ¡Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo! ¡Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno! ¡Tenemos que detener a Vicky! ¡Antes de que cause más daño! ¡Oh! 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 ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! Bien hecho, Azul Aún no tengo mi helado Odio los cohetes Vamos mecánicos, veamos si se encuentra bien Nos vemos de nuevo pronto, adiós Mira Rojo, allá viene Kat Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve ¡Hija! Muy bien Elena Hola Kat Hola Gecko Mira Rojo Carrie y Barry están construyendo un muñeco de nieve ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos! ¡Rápido Tilly Grúa! ¡Tranquilos gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Ah! ¡Atrápalo Carrie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Kat ¿Puedes intentar salvar a Barry? No hay problema ¡Vamos querida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Presione el botón rojo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! Está bien, Kat. Al final hicimos un muñeco de nieve. O un gecko de nieve, que es lo mismo. ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos, adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! Tu caja de volteo sigue activándose sola. ¡Veamos qué pasa! Creo que es necesario reemplazar el pistón. Si desactivo esto, evitará que se voltee. Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo. ¡Esto arreglará el problema! ¡Oh! ¿Ah? ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! ¡Así que fueron ustedes los que lo activaron! ¡Je, je, je! ¡Ay! Estuvo bien que se divirtieran. Pero ahora a terminar la tarea. ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Oh, oh! ¡Wiii! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Oh, no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¿Eso no está bien? Suena como un timbre Intentemos de nuevo ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! ¡Creo que sí podemos hacer eso, Max! ¡Traeré mis herramientas! ¡Mecánicos, empiecen ustedes! ¡Alto! ¡Sí! ¡Y eso es! Muy bien, ya tengo las herramientas. ¡Ah! ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien, pero no era lo que él quería. No te preocupes, Max. ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Eso es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Estás nerviosa! ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Bebé camión! ¡Espera! ¡Ay, no! Asustamos a la bebé camión y se fue No te preocupes, mamá camión ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé camión! ¡Pobre bebé camión! ¿En dónde estará? ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller Queríamos que tu visita fuera muy especial Lo siento si te asustamos Pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial ¿Está bien? Las puertas del taller se abren rápidamente ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones ¿Quién quiere ayudar? Hmm... Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar Pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller Comenzaremos revisando tu motor, Eric Dame unas revoluciones fuertes Tú puedes hacerlo mejor, Eric ¡Gran atrapada, Amarillo! Probemos tu tracción ¡Tu oruga! ¡Gran atrapada, Amarillo! Última parte del servicio, Eric Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora Necesita un poco de aceite, Amarillo ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko! ¡Gracias! ¡Gracias, Rojo! ¡Ay, realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! El bebé y su mamá van de día de campo Pero el bebé no se ve del todo bien ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh, ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, Rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Ajá! ¡Oh, qué tienes, verde! ¡Wow! ¡Gat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Cat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? ¡Gracias, Cat! ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin verde! A veces tampoco me siento tan bien Pero los sentimientos tristes pasan ¡Como las nubes! ¡Todo está listo en tierra, Cat! ¡Vamos, vamos, Elena, helicóptero! ¡Todo tuyo, verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Cat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, verde! ¡Cuidado, un bache! Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie la excavadora que lo rellenen ¡Ay, no! ¡Parece que Bobby el autobús está en problemas! ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby ¡Primero, revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Tampoco hay problema con tus neumáticos! ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo ¡Pero no hay que hacer ruido! ¡Fiuuf! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! 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 Todo listo, Bobby. ¡Buenas noches! Tal vez solo me acostaré un segundo Hola a todos, bienvenidos al taller de Gecko El piso está muy sucio, limpiaremos el lavado de autos ¡Miren! Ahí viene Bebé Camión, la lavaremos ¡Hola Bebé Camión! Déjame adivinar por qué estás aquí hoy ¡Hora de lavar! Al lavado de Gecko vas a entrar Hmm, eso no está bien, todavía estás sucia ¡Por supuesto! No le hemos puesto un poco de jabón No puedes quedar totalmente limpia sin jabón Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo ¿No? ¡Qué extraño! Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas ¡Ajá! ¡Eso es! Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! Y Bebé Camión está limpia y brillante ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! Hoy es el servicio de Car y el autobús ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡En serio! ¡En serio! ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, me siento bien! ¡Man se siente bien! ¡No me siento bien! ¿Está todo bien? ¿Qué es ese ruido? Estoy bien, ya me siento mejor Los mecánicos lo tienen todo bajo control ¡Gran trabajo, amigos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! Es el camión Barry Parece que tiene prisa ¿Estás bien, Barry? ¡Oh! ¿Te preocupa llegar tarde? No vas a llegar a ningún lugar así Te haré una revisión ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Oh! Ay, Verde. Te sientes estresado, ¿no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! ¿Estás mejor? Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¿Qué onda el camión de bomberos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! No te preocupes, Fiona. Pronto estarás reparada. Iré por mi llave inglesa. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. ¡Gracias por visitar el taller de Gekko, Fiona! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¿Ah? ¿Pero qué cosa es eso? ¡Wow! Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda. ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Espera! ¡El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max! ¡Está usando el helio para los globos! ¡O sea que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Oh! ¡Ya sé, Max! ¡Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo! ¡Oh! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! Muy bien, Max, quedaste como nuevo Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo Ya casi terminamos, Fiona, aquí viene tu nueva escalera Kat, ten cuidado ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas ¡Mira cómo nos vemos! ¡Hija! ¡Intentemos zona difícil! ¡Ah! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¿Gecko? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Fiu! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¡Bobby, autobús! ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! ¡Hm! ¡Tal vez tu radiador necesite agua! ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¡Ya te sientes mejor, Bobby! ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bobby el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Otra! ¡Otra! ¡Alto! ¡Alto! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay, no! ¡Bobby no me escucha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? ¡Uf! 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 ¡Tiene que estar por aquí! ¿Qué pasa? Lo siento, bebé camión. No pude encontrar tu chupete. ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Ah! Un final feliz. Gracias a todos por su ayuda. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! ¡Así es como Vicky congela su helado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mecánicos! ¡Ustedes me salvaron! Ahora, terminemos de reparar a Vicky ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¡Oh, hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Este chocolate te calentará! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desenganchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engacha a Bobby! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos!